Diego Mendoza y Paola Martínez protagonizan esta novela que para mí es lamentable. Y quiero que el público de mis plataformas escuche atentamente porque me temo que esto puede malinterpretarse. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Diego Mendoza contra Paola Guzmán. La noticia es del año 2021 y tuvo su resolución final en estos días. Dice, estamos hablando del hombre que cumplirá condena de 20 años tras encontrársele culpable de un video que él subió y propagó en redes sociales. En donde apreciamos que él obliga a su ex compañera sentimental a primero cortarse el pelo y luego rapárselo. El video fue viral e incluso el hecho como tal alcanzó notoriedad a nivel internacional. Miren, déjenme aclarar algo. El hecho es deplorable. No tiene defensa alguna. Eso es indiscutible. Y estamos ante algo que simplemente quisiéramos que no se repita, aunque en efecto sabemos que no será la primera ni la última vez que pasen cosas de esta índole. Por favor, producción, si me permiten. Entonces, señores, voy con mi reflexión en este tema. Dejando claro que esto no tiene excusa y que el comportamiento de él es indefendible, en esa misma línea yo puedo decir que la condena fue exagerada. Que sepa yo, una condena de 20 años está reservada para temas que son inherentes a, digamos, comprometer y arrebatarle la vida a una persona. Ahora, se llega a 30 años ya si se logra comprobar que se actuó con con premeditación, alevosía, aunque también he descubierto en la práctica que eso de premeditación y alevosía no es tan literal. Eso también resiste interpretación y digo esto último porque si hasta la premeditación y alevosía necesitan interpretación jurídica, al menos en República Dominicana. Entonces, no me diga usted a mí todo lo que aguanta a nivel teórico el hecho en sí, en donde a ella no se le despojó de la vida. Es un drama inhumano. En eso estamos de acuerdo. Pero por qué tenemos que reflexionar y criticar que esa condena es exagerada, o sea, criticar lo exagerado de la misma de 20 años por el hecho de que ese ejemplo como tal lo que hace es precisamente estimular aquello que pretende erradicar el abuso contra el otro. El otro en este caso es la otra, porque me refiero al sexo femenino, porque ahora un hombre, fíjense, porque no podemos negar, no podemos negar el tema de la supuesta infidelidad. Eso está ahí y hay una agresión sentimental en ese sentido. Ahora bien, esa agresión sentimental, aunque no justifica lo que él hizo, tampoco es un elemento que debemos obliterar, porque aquí tenemos producción, entonces dos repercusiones, una de cara a la mujer y una de cara a los hombres. Primero, de cara a los hombres, lo que se da ahora es que si, bueno, si yo trato, aunque no me corresponde al derecho, pero si yo trato de aleccionar, de hacer algo para devolver el daño que he recibido sin comprometerla físicamente, pero la condena que he recibido es igual a la que recibiría si yo dispongo de la vida de esa fémina, pues entonces da igual y terminaré haciendo aquello que quería evitar. Es ahí donde esa condena de 20 años exagerada lo que hace es promover que la vida de las mujeres corran riesgos o que la vida femenina corra riesgo. Punto. Pero de cara a la mujer, entonces el mensaje que promueve es el tema de la infidelidad alegre. Oigan bien, sabemos que hoy en día el tema del compromiso, fidelidad, es un asunto que se erosiona. Un hombre normal que está atento a eso, cuando le ocurre ese tema, pues simplemente sigue su camino y aunque el impacto del momento lo, digamos, lo sobrecoja, pero él sigue su camino y no afecta en lo más mínimo la vida de la mujer que lo hizo. Pero no todos son así. Y ahí es donde reside el peligro de usted venderle a la mujer la idea de que ese acto como tal no tendrá consecuencia alguna. Y si la tiene, será en contra de la persona que, amén de no comprometer la vida de ella, busca algún tipo de resarcimiento a través de una especie de pena. Una pena que él aplique, que no comprometa la vida de ella, porque es y aquí este es el punto que me sorprende que ellos no vean, pero no lo ven. Señores, usted no puede esperar que ese acto como tal pase indiferente ante un hombre o una mujer también. Usted no puede esperar que ese tema que de hecho es impactante en sí pase sin que sin que ya sea la mujer afectada o el hombre quiera buscar algún tipo de venganza. Claro, lo que él hizo es un maltrato a todas luces, pero con toda seguridad, si un hombre hace menos de ahí, también recibirá sus 20 años. Y el problema aquí es que se le está pidiendo al hombre que se quede indiferente. El problema aquí es que se le está pidiendo a la mujer que se quede indiferente, aunque sabemos que en el caso de una fémina, cuanto sea que ella haga, difícilmente va a correr con el con el grado de digamos el grado de de pena a nivel legal que sí le cae a los hombres. Pero pretender, señores, pretender que el hombre se quede indiferente ante eso es una utopía, pero también no podemos darle el tratamiento de una especie de homicidio a un tema que no lo es tal. Hay un maltrato, sí, tiene que haber una pena, pero no puede ser la pena a nivel de años en el mismo rango cual si se tratase de un hecho en el cual se compromete o se le quita la vida a una persona. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. Por eso es una total arbitrariedad. Yo no estoy diciendo que él no deba ser castigado. No, eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el tema de aplicarle a una condena de 20 años. Interesante lo que acabas de plantear. No lo había analizado, honestamente, pero en caso de que sea como tú planteas, el asunto es peor. Porque si la justicia que tenemos da sus veredictos en función al consenso público, pues entonces no es justicia. Entonces es la dictadura de la mayoría. Me captan esa es la dictadura de la mayoría. Cierren eso. Si los jueces en República Dominicana van a actuar en función a la opinión pública. Bueno, pues, ¿saben qué? Ese día dejó de ser justicia. Porque desde Barrabás con Jesucristo se viene demostrando aquí que la mayoría. No, déjame hacerlo más sofisticado. Que la masa en la mayoría de los casos se equivoca. Porque solo en física la masa es crítica.